Saludos amigos, hoy os voy a mostrar una circular invernal a Peñalara ¿Qué tendrá la fuente del señor Nemesio que tan rica agua da? La fuente Cudeiro, que casi nunca da agua, hoy da hielo Parada obligada en el mirador de la gitana En el cobertizo del depósito se gira a la derecha Para tomar la senda que nos lleva al circo de Peñalara Desde donde se llega sin dificultad al refugio Zabala Hay entrada libre a un pequeño habitáculo para que cualquiera se pueda refugiar de la simplemente del tiempo Estando restringido el acceso al resto de refugio a meteorólogos y personal del parque ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la zona Zabala tomo la peligrosa vía directa hacia la Hermana Mayor Siendo imprescindible llevar los trampones bien puestos Y el piolet preparado para frenar posibles caídas ¡Gracias! 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 Según me voy acercando a la cima La combinación de nieve y fuertes vientos gélidos Esculpen curiosas formas de hielo en cualquier sitio donde la nieve se pueda agarrar Esculpen curiosas formas de hielo en cualquier sitio de laysa Gracias por ver el video. 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 Con la charca gris hay más suerte a no estar completamente congelada. Tomo la cómoda senda que me lleva de vuelta a Cotos. Cotos. Y aquí acaba el paseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.